El radar meteorológico, bueno, nosotros no estamos trabajando con el radar meteorológico todavía, pero entiendo que está en una fase, digamos, todavía no es operativa, sino que es una fase todavía con calibraciones y algoritmos. Los productos que se ven todavía no se explota al 100% del radar, es decir, está bastante lejos todavía. Sé que se está trabajando en el software para obtener algunos parámetros con mayor precisión. Por ahora es una herramienta que necesita todavía pulirse y necesita por lo menos entrar en una fase operativa. Nosotros, digamos, los meteorólogos que trabajamos en esto, que estuvimos trabajando en el Comité de Contingencia Meteorológica, no estamos trabajando en el radar. Por lo que entiendo, se monitorea desde Buenos Aires, pero todavía los productos, por lo que he visto en alguna página del Cinarame, de este sistema de radores meteorológicos, todavía no son tan útiles. Son un poquito más y una ayuda, una herramienta más, que por ahora se logra ver alguna mancha, y hay que identificar qué tipo de fenómeno está asociado con esa mancha en el radar. Pero eso le falta software y calibración. Y recursos humanos. Y prácticamente sí, todavía no... Es decir, los meteorólogos acá no están trabajando con eso. Así que, por ahora, como dije, es operador de Buenos Aires. Lo que pasa es que Buenos Aires, en el proyecto este, pensaba al Servicio Meteorológico Nacional trabajar con 11 radares meteorológicos. Y gestionar 11 radares es bastante complejo. Este sería el cuarto o el quinto, creo, y todavía falta completar la red de radares. Ahora, la idea sería poder llegar a tener un monitoreo desde acá y trabajar con profesionales desde acá. Muchísimas gracias. 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 Gracias.